Mis ojos, el gran amor de mi vida. Retornamos con ustedes, amigos, amigas de Academia de Padres, y como le habíamos prometido, tenemos con nosotros a una de las personas que más sabe de clima de este país, nuestro queridísimo y amigo Gis Uriel, Gis Uriel, del planta televisor ACDN, hermana ACDN, y como ustedes lo han visto, como el experimento de clima. Nosotros desde aquí, desde la Academia de Padres, nos preocupamos por llevarles a ustedes, papá, mamá, la información precisa sobre cada acontecimiento que tenemos. Jim, bienvenido a Academia de Padres, qué gusto tenerte, un placer saludar. Franklin, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, soy parte de la familia también, porque justamente aparte de compartir la comunicación, comparto ese rol muy importante que es ser padre. Qué bien, qué bien. Ahí vemos, te vemos ahí en algunas fotografías, imágenes por ahí de redes sociales y demás, y es una bendición de Dios el poder llevar, y un compromiso social también que tenemos en formar hombres y mujeres de bien para este país. Claro que sí, claro que sí. Qué bueno, pues Jim, vamos a entrar en materia en cuanto a la realidad climática, vamos viendo cómo cada vez más el cambio climático está afectando a nuestras realidades, a nuestros países, a nuestros continentes. Antes de ir a ello, el cambio climático, ¿qué podríamos decir para las personas que quizás no están tan familiarizadas con la realidad? ¿De qué es? ¿Qué se trata exactamente? Sí, sí, justamente el cambio climático tiene dos vertientes, una vertiente natural, el planeta tiene un comportamiento que se desarrolla, lo ha hecho ya durante miles y millones de años, que durante un tiempo se enfría, otro tiempo se calienta, vuelve y se estabiliza, entonces eso es un cambio climático. Pero es un cambio climático natural que se registra en un periodo aproximado entre 200 años y 1.000 años. ¿Qué ha sucedido? Ahora tenemos un cambio climático antropogénico, porque las actividades humanas, las emisiones de dióxido de carbono, por transporte, por producción industrial, por producción energética, bueno, son muchas las temáticas en cuanto a las emisiones de gases contaminantes, y ahí entonces ya se desarrolla el cambio climático antropogénico y es una realidad porque, por ejemplo, hemos visto cómo en los últimos años, especialmente desde el año 2000 a la fecha, aquí en la República Dominicana se ha ido calentando el ambiente, las temperaturas se han tornado insoportables y los veranos ya no son los veranos que anteriormente, en los años 70, 80, 90, que muchísimas personas empezarán a recordar y dirán, bueno, sí, es cierto, en esa época no hacía tanto calor, pero ahora sí está haciendo calor. Inclusive hay varias vertientes del mismo calor que se han disparado en todos los órdenes, porque, por ejemplo, el verano siempre ha sido caluroso en República Dominicana. Ahora, estamos en una zona tropical donde, cuando el sol se coloca justamente sobre República Dominicana, entre los meses de junio, julio, agosto, hasta septiembre o antes de septiembre, ahí se registra un incremento de las temperaturas. Esto es normal. Todos los países tropicales pasan por este mismo calentamiento que es propio de la estación de verano. Pero, ¿qué ha sucedido en los últimos años? Ese calor ha ido incrementándose en las dos vertientes que estamos hablando. Uno, en más días de calor y dos, en más horas de calor. ¿Cómo se puede traducir esto? Vamos a llevarlo al lenguaje cotidiano. El calor extremo empezaba justamente hace tiempos atrás, entre julio y agosto. No obstante, ya ahora, este año 2020, empezó a hacer calor, empezó a registrarse una temperatura muy elevada. Fue a principios de abril. Entonces, ¿qué estamos previendo? Más días de calor. El calor usualmente, anteriormente, se empezaba a finalizar, a terminar, a finales de septiembre, quizá a principios de octubre. Todavía, por ejemplo, el año pasado, a principios de diciembre, teníamos temperaturas muy calurosas en República Dominicana. Entonces, vemos más días de calor antes de iniciar el periodo y después de finalizar ese mismo periodo, que es el más caluroso en el país. De más de ello, ¿qué otros elementos de cambio está generando en el país, en el clima, el cambio climático? Y en que ustedes los meteorólogos estén visualizando. Sí, exactamente. Hay muchos factores. Por ejemplo, hemos visto un cambio en la producción de precipitaciones. Ya no llueve como llovía antes. Antes, por ejemplo, duraba prácticamente una semana, quizá semana y media, lloviendo de manera consecutiva. O sea, ya hoy en día ocurre un aguacero, o en la mañana, o en la tarde, o en la noche. No vuelve a llover hasta el día siguiente, en la mañana, en la tarde o en la noche, justamente en el momento que esté ocurriendo esta precipitación. Y dependiendo también del fenómeno que esté provocando la lluvia, sea una aguada o una onda tropical. Hemos visto cómo se han reducido esas producciones de precipitaciones en gran parte del país. Esto, como consecuencia, ya nos afecta directamente. Primero, en la disminución de agua potable para la producción y para el uso humano. Pero también disminución del agua potable para la agricultura y disminución del agua potable para la ganadería. Esto conlleva, justamente, el incremento de las sequías en gran parte de la República Dominicana. Zonas que, por ejemplo, eran lluviosas, ya hoy en día, están en procesos de sequías entre ligeras y moderadas. Porque la sequía tiene un rango que puede ser ligero, moderado, fuerte o extremo. Por ejemplo, en los casos de la zona fronteriza, el noroeste, el oeste, son zonas que no llueven. Zonas que, para llover, tienen que ser como una tormenta tropical, tienen que ser como una onda tropical. Entonces, ahí se registra habitualmente una sequía extrema. Pero, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en la región del Cibao? ¿Qué ha pasado en la llanura del este del país? ¿Qué ha pasado en la zona montañosa de la cordillera central? Las precipitaciones, en sentido general, han disminuido. También, los incendios forestales han ido incrementándose en gran parte de la República Dominicana. Y sabemos que más del 90%, aproximadamente, entre el 95 y el 96% de los incendios son provocados. Provocados por un accidente, un agricultor que quiere tornar favorable el terreno para volver a producir la agricultura y ese incendio se le fue de las manos. Pero también hay incendios que son provocados, intencionales. Voy a prender fuego para que se queme esta zona boscosa. Entonces, la naturaleza también tiene una forma de regenerarse a sí misma y cuando hay sequía, se generan unas descargas eléctricas que, por ejemplo, cuando cae un rayo en Valle Nuevo, recuerdo, hace ya unos cuantos años, se generó un incendio forestal muy denso y comenzó con un rayo que cayó justamente en una zona boscosa donde había muchos pinos secos. Entonces, eso es combustible y debido a la misma condición de sequía, el incendio pudo multiplicarse. Son muchísimos los rayos. Vimos en tus publicaciones recientes de páginas, las redes sociales y demás, que hablaba de una estadística de los rayos reciente. ¿Esto también es efecto de ese efecto climático? ¿Se podría hablar de eso también como un efecto de rayos más intensos, de mayor dimensiones? Sí, sí, sí. De verdad que a nivel mundial hemos visto un desequilibrio a nivel climático justamente y esto de los récords que se rompieron el año pasado, 2019, en Argentina, con el rayo de mayor duración, más de 16 segundos, porque recordemos que un rayo dura aproximadamente entre 1 y 5 segundos y ya se disipó. Sin embargo, debido a la energía calórica que puede haber en la atmósfera y también ayudando por esa energía del calor atrapada en la superficie de la Tierra, donde estamos nosotros ahora mismo, entonces las descargas eléctricas pueden ser extremas. Entonces, en Argentina, el año pasado, 2019, se registró el rayo más longevo, como lo llaman, el que es de mayor duración, más de 16 segundos duró esa descarga eléctrica. Pero en el 2018, en Brasil, también se registró un rayo de mayor extensión, porque, por ejemplo, aquí en Santo Domingo sucede la descarga eléctrica, sin embargo, la descarga no necesariamente tiene que caer en Santo Domingo. Puede ser que la descarga, por ejemplo, se dirija hacia San Cristóbal, hacia Monte Plata, que le queda cerca, hacia Boca Chica, que le queda también hacia el este. Entonces, esa vez, la descarga comenzó en una zona de Brasil y terminó a 700 kilómetros de distancia desde donde se origina. Entonces, ahí tenemos un récord, o dos récords, que se rompieron justamente, recientemente, y esto no es más que los efectos del cambio climático. El planeta sigue calentándose y todos estos eventos naturales extremos tienen que ver justamente con las temperaturas. Uno de ellos, podemos hablar, Jim, de este polvo de Sahara que lo hemos tenido en estos días, que ha causado efecto. Cuéntanos de este polvo de Sahara, porque es cíclico cada año, pero este año, comentabas por allí, que hace más de 20 años que no teníamos un polvo tan exceso en nuestro territorio. Así es, Franklin, ya tenemos que acostumbrarnos al polvo de Sahara porque justamente ya se está convirtiendo en algo tradicional que años tras años vamos a recibir en República Dominicana. Lo vimos el año pasado, el año antepasado, y así sucesivamente. La temporada de polvo de Sahara justamente comienza en la primera semana de mayo y se extiende hasta finales de septiembre. Son aproximadamente cuatro, cinco meses de incidencia de estas partículas. Se generan al norte de África. Hay un desierto, el desierto del Sahara, justamente por eso se llama el polvo del Sahara porque salen desde ese desierto. Allá se generan unas tormentas de arena descomunales. Pero en esta ocasión, año 2020, las temperaturas en el mismo desierto fueron tan extremas que provocaron unas tormentas de arena más extremas todavía. Y eso fue lo que provocó que llegara a República Dominicana ya la nubosidad o varias nubes que hemos visto en las últimas semanas incidiendo en el país. Esas partículas principalmente, uno puede mirar hacia el firmamento y notar que ya el cielo no está tan azul como acostumbramos a verlo, sino grisáceo o brumoso. Entonces, esa es una de las señales de que tenemos polvo del Sahara en República Dominicana. El principal factor y efecto más significativo es en la salud porque incrementa las alergias respiratorias. Esas partículas muy finas arrastran minerales, por ejemplo, fósforo, silicio, hierro y entre otros minerales también, esporas y bacterias que las inhalamos. Por eso es muy recomendable cuando haya polvo del Sahara mantener su mascarilla a la mano. Y qué bueno que, por ejemplo, en estos días la mayoría de las personas o casi todos tenemos una o varias mascarillas disponibles para utilizar. Eso me decía alguien reciente. Claro que sí. Eso me decía alguien reciente que a lo mejor el hecho del coronavirus ha hecho de que quizás el polvo no nos dé tan fuerte cómo debería y dada la cantidad que hemos recibido. Bueno, sí, efectivamente, el polvo del Sahara, esa nubosidad de la que comentabas ha sido la más significativa en llegar a República Dominicana. Y justamente buscando en los archivos meteorológicos no encontramos ninguna otra nube con esa densidad. Es decir, que el 2020 empezó a entrar a la historia en República Dominicana con esa nube tan densa de polvo del Sahara que además de las alergias respiratorias, también en las oculares y de la piel, provoca un incremento de la sensación de calor totalmente insoportable. Eso iba a comentarte, Gina, tenemos una pregunta para ello. El calor con el polvo del Sahara, hemos escuchado por ahí algunas personas que dicen que no incrementa el calor, pero efectivamente sí aumenta la sensación térmica cuando este polvo está presente en el ambiente. Claro que sí, claro que sí. Si el planeta no tuviera ahora mismo tan cargado de gases contaminantes que lo hemos puesto durante tanto tiempo, ya imagínate, más de 100 años emitiendo gases de gran contaminación a la atmósfera, por más que, por ejemplo, paralicemos el mundo ahora mismo por un año, quizá dos años, los efectos del mismo cambio climático van a seguir como efecto dominó. Por más que ya usted no le esté tocando a una ficha, la ficha anterior le va a seguir dando a la siguiente y a la siguiente y a la otra. Entonces, es lo mismo que ha sucedido. Y con el polvo del Sahara, en otra condición, en otro momento que no hubiera tantos gases en la atmósfera, hubiera refrescado un poquito el ambiente. Sin embargo, ahora tenemos, por ejemplo, las ciudades, las principales ciudades construidas sobre pavimento. Las casas construidas en concreto. Entonces, esto ayuda a incrementar aún más la sensación de calor. Inclusive, a este efecto se le llama islas de calor porque las ciudades atrapan más calor por eso mismo, por las calles de pavimento y las construcciones que son en concreto. Y esto atrapa la energía calórica en el día y son expedidas a la atmósfera en el transcurso de las noches. Es decir, cuando llega la nube de polvo del Sahara, nos encierra en un domo, en una especie de domo, en una especie de olla de presión. Entonces, es todo lo contrario. Calienta más todavía el palo. Calienta más. Jim, y pasando de efecto del polvo del Sahara, temporada ciclónica. Recién la comenzamos hace unas cuantas semanas. Hemos visto que antes de la fecha de inicio que tenemos del principio del primero de junio, tuvimos ya sistemas que fueron impactando por ahí. ¿Qué ha pasado? Hemos visto que se ha declarado esta temporada ciclónica como por encima del promedio. ¿Qué podemos esperar los dominicanos de esta temporada ciclónica 2020? Franklin, tú sabes que nosotros en el Caribe estamos en la misma ruta de los huracanes. Es una realidad que no nos la quita nadie. Y por lo tanto, debemos siempre estar prevenidos de que durante seis meses hay una amenaza ciclónica que es permanente. Así, por ejemplo, como esos países que están acostumbrados a los sismos, por ejemplo, Japón, México, Chile, que se preparan día a día, semana tras semana, mes tras mes, para poder responder ante esta amenaza, también República Dominicana debe acostumbrarse a que estamos en las rutas de los ciclones. Entonces, el primero de junio comenzó la temporada de huracanes y se va a extender hasta el 30 de noviembre. No obstante, este año marcó un nuevo récord a nivel de temporada ciclónica. Por ejemplo, durante las últimas cinco temporadas ciclónicas ya se ha fortalecido una tormenta o un huracán antes de iniciar de manera oficial la temporada. Por ejemplo, este año fue a principios de mayo cuando dos tormentas, también se rompió el récord en ese caso, no había sucedido anteriormente, o había sucedido pero no en el mes de mayo. La última vez que había ocurrido fue en el 2016 cuando se formó un huracán en el Atlántico en enero que se llamó Alex y posteriormente a principios de junio volvió y se fortaleció otro fenómeno atmosférico. Entonces, sí, este año será una temporada ciclónica por encima de lo normal, mucha actividad en el Atlántico y mucha amenaza para la región del Caribe. De acuerdo a los modelos de pronóstico y también a las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes de Miami, la Universidad de Colorado, que son los que se encargan de preparar esos pronósticos, la región del Caribe será muy amenazada este año 2020 de por lo menos entre dos o tres tormentas tropicales y por lo menos entre uno o dos huracanes pasando cerca o posiblemente impactando algunas de las islas. Bueno, uno de los efectos, quizás vamos a decir, entre comillas positivos del COVID-19 ha sido, bueno, este parón que hemos tenido de dos, tres, casi meses y tal, algo más. ¿Qué tanto efecto ha hecho en el aspecto positivo para el medio ambiente? Yo, por ejemplo, veo aquí en el parqueo todavía muchísimos vehículos de gente que no sale de casa, fábricas que todavía permanecen cerradas. ¿Qué tan efecto positivo ha hecho esto al planeta? Sí, definitivamente que ha tenido sus efectos positivos, frankly, porque mira, en Europa hay un instituto que le llaman Copérnicos que le da seguimiento a las emisiones de gases contaminantes en las principales ciudades y estuvo comparando, por ejemplo, los meses de marzo, abril y mayo en ciudades como Madrid, en España, en Italia, Roma, Francia, París, y se vio una diferencia tan significativa de que prácticamente disminuyó a cero la emisión de gases contaminantes por el transporte, porque entonces ahora hemos tenido, hemos pasado la producción o las emisiones, ya no la estamos haciendo en las calles, sino que la estamos haciendo en las casas. ¿Por qué? Porque como todos estamos concentrados, aislados, en cuarentena, entonces necesitamos más abanicos, más aires acondicionados, más televisores, más tabletas, más celulares. Bueno, en definitiva que empezamos entonces a consumir más electricidad en los hogares y las plantas justamente hacen esas emisiones. Pero sí ha tenido un efecto positivo en sentido general porque la naturaleza se ha recuperado, es decir, ya no ha tenido por ejemplo en los últimos tres a cuatro meses esa emisión de gases tan fuertes que por ejemplo nosotros no podíamos parar en la ventana y respirar aire puro. De verdad. Cosa que no sucedía, bueno, no lo recuerdo. Nada más que uno se vaya a la montaña, a la zona rural, ahí puede uno respirar aire puro, quizá en la playa, en la costa. Pero sí, sí, también a nivel de la flora y la fauna igualmente se ha visto un poco recuperado a nivel nacional, se han visto como algunos ríos han vuelto a ser transparentes, cristalinos, como aves, como animales han podido desplazarse de manera libre, incluyendo también en las ciudades. Por ejemplo, es muy común ver aquí en la capital, bandadas de pericos de la hispaniola, como le llaman, que es todo un espectáculo. Y así también otras aves, mariposas, que teníamos muchísimo que no veíamos ese tipo de espectáculos así naturales. Ojalá que esto se dé no solo porque haya coronavirus o algunas situaciones así en particular. Y bueno, Jim, no queremos, no podemos irnos sin, este programa está muy dirigido a padres, ¿no? Llega el verano con todo lo que trae, cómo nos preparamos para este verano que pinta ser un verano muy caluroso, ya has contado por la realidad que estamos, como padres, cómo nos preparamos para que nuestros hijos sean lo menos impactados posible ante esta ola de calor que se desprende y ya, ya la tenemos encima. ¿Cómo, qué sugiere, qué recomendaciones nos da a todos como padres de familia que tenemos hijos pequeños como en tu caso, en mi caso, por ejemplo, que tenga una niña? ¿Qué orientaciones nos ofrece este respecto? Bueno, la principal recomendación es tratar de no exponerse mucho al sol porque entre las 11 de la mañana, entre las 10 y las 5 de la tarde hay un periodo de calor extremo y si uno, por ejemplo, se va a la intemperie, podría resultar quemado por ese calor y ahí entonces el calor también sería más sofocante. En ese momento, tratar de estar en casa o estar bajo techo, específicamente consumir mucho, mucha agua, uno dice siempre líquido, pero de verdad que el agua es la más recomendable, consumir mucha agua en el transcurso del día para poder hidratarnos más y a nivel interno entonces refrescar el cuerpo porque podríamos, por ejemplo, tener un abanico para refrescar por fuera pero entonces por dentro, cómo calmamos esa temperatura corporal, ingiriendo mucha agua, tratando de llevar la vida un poquito al paso porque tú sabes que a veces en ocasiones uno quiere llevarse el mundo por delante, sin embargo, esa no es la solución, entonces menos ahora en tiempo de calor. Otra cosa sería, por ejemplo, si en algún momento tiene la oportunidad en vez de irse a la playa váyase a un río para disfrutar un poquito en familia un fin de semana bueno, ahora tenemos la cuarentena, tenemos el toque de queda pero en la medida de lo posible habrá alguna oportunidad durante todo el verano de que podamos desplazarnos a una zona para disfrutar en familia y lo más recomendable entonces sería un río. Así está, ya ustedes los escucharon por ahí padres, madres que siguen Academia de Padres y usted que está en su casa sépalo, protéjase en este tiempo de verano demos seguimiento a Jean en tus páginas de redes sociales en Facebook te encontramos entonces como Jean Suriel oficial, ¿no? ¿correcto? Así es, en Instagram arroba Jean Suriel oficial ese jean como los pantalones yo siempre hago esta broma para que las personas puedan encontrarme porque el nombre es J-E-A-N entonces se escribe justamente como los pantalones jean y así mismo es arroba Jean Suriel oficial en Instagram y arroba Jean Suriel en Twitter y en Facebook tengo una página también dedicada al clima que se llama ¿Qué clima con Jean Suriel? ¿Qué clima con Jean Suriel? debemos seguirlo, seguimos esa página por ahí y por ahí estamos enterados de cada cosa porque siempre está ahí al pendiente y te agradecemos muchísimo a nombre de todo el pueblo dominicano queremos hacer esa expresión de gracias porque sabemos que lo hace motivado para que la gente para que todos estemos al tanto estemos enterados de qué ocurre por el clima qué ocurre y para que nos cuidemos de ese tipo de mes claro que sí Frank y muchísimas gracias por la invitación y ya saben que estamos a la hora qué bueno qué bueno este ha sido Jean Suriel gracias Jean por esas orientaciones e indicaciones nosotros vamos a continuar aquí en Academia de Padres que tenemos muchísimo contenido preparado para usted así que vamos a ver Jean nos vemos en la próxima gracias por estar con nosotros si Dios que digan lo que quieran un sacrificio como el tuyo no lo hace si yo hay tu fuerza a los cuatro vientos que solo tu palabra me pone en movimiento todo tiene sentido cuando te tengo dentro es mi corazón que lo cambiaste por completo eres mi sur y mi norte mi rock y soporto lo que le da motivo a mi existir y eres mi forma de vivir por mí te has sacrificado todo sitio entregado así gracias